Yo It's your boy Daniel Alejandro Baby acércate más Terminemos de hablar Ponte juntito a mí Yo te quiero besar Te diré lo que siento Ven acércate lento Dame solo un momento Ven a mí que yo Quiero que tú me mires con tus ojos cielo Y toda la noche acariciarte el pelo Y con un beso llegar al final Sin hablar, sin parar, respirar Dime si esta noche nos vamos de party Pa' que le digas desde ella a tu daddy Que donde tu amiga vas a dormir Porque vas a estudiar y estudiar Conmigo, tú vas a ver que lo que es Conmigo, allá el derecho y al revés Conmigo, aprenderás bien la lección Conmigo, toda la noche tú y yo Conmigo, tú vas a ver que lo que es Conmigo, allá el derecho y al revés Conmigo, aprenderás bien la lección Conmigo, toda la noche tú y yo Daniel Alejandro Baby, no hay vuelta atrás Lleguemos al final Sigue juntito a mí Bésame una vez más Déjame sin aliento Vuelve y bésame lento Dame solo un momento Ven a mí, que yo Quiero que tú me mires con tus ojos Cielo Y toda la noche acariciarte el pelo Y con un beso llegar al final Sin hablar, sin parar, respirar Dime si esta noche nos vamos de party Pa' que le digas desde ella a tu daddy Que donde tu amiga vas a dormir Porque vas a estudiar y estudiar Conmigo, tú vas a ver que lo que es Conmigo, allá el derecho y al revés Conmigo, aprenderás bien la lección Conmigo, toda la noche tú y yo Conmigo, tú vas a ver que lo que es Conmigo, allá el derecho y al revés Conmigo, aprenderás bien la lección Conmigo, toda la noche Dime qué vamos a hacer En la habitación Mujer, con el calor de tu piel No vamos a atrever Voy a enloquecer Una y otra vez Dime qué vamos a hacer No me puedo contener Yo quiero estar junto a ti Tu cuerpo sin ti Toda la noche tú y yo Ven conmigo, mami Toda la noche tú y yo Come to me, baby D.A. Toda la noche estarás conmigo Toda la noche tú y yo Toda la noche tú y yo Toda la noche tú y yo Gracias.